¡Suscríbete! 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 Y por último el delito me crean como me pido que no haya llegado A ver, mamá, por Dios Soy de... ¿De dónde? ¡De Guadalajara! Soy del mero Guadalajara Con ese romper de sol y ese capítulo con la cabeza y que no deje salir Parece como mentirón cuando le deslumbre la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios que volví a llorar! ¡Que me sigan a esa noche! ¡Que me sigan a esa noche! ¡Que me sigan a la noche! ¡Que me sigan a la noche! ¡Que me sigan a la noche! Que me sigan a la noche! ¡Que me sigan a la noche! ¡Que me sigan a la noche! ¡Que me sigan a la noche! ¡ орprima! ¡Ole! Así que vamos a la cima del cielo 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 Así que vamos a la cima del cielo